Si prestamos atención, si miramos en profundidad cada espacio natural de nuestra provincia, cada mini ecosistema, encontramos personas que se encargan de preservarlos. ¿Qué historias de lucha hay detrás de los humedales y lagunas que disfrutamos? La Helvecia está situada al norte de la localidad de Canals. Es una de las lagunas que conforman el humedal pampeano, bañados del saladillo. Los humedales son vitales para los humanos, para otros ecosistemas y para nuestro clima. Bueno, los humedales son una parte importante de la subterrestre y cumplen una función central en el control climático. Son importantes en el mantenimiento del equilibrio climático, son reguladores de crecidas. Además tienen llamados los riñones del planeta porque son los encargados de filtrar en gran parte, atrapar contaminantes que en general se generan natural o artificialmente. La Helvecia es un espacio natural único en su región. Está llena de vivencias y de historias que la sostienen, de personas que la habitan y la cuidan. Mi nombre es Fernando Amaya, soy un ciudadano de Canals, provincia de Córdoba. Tengo la suerte de estar a 20 kilómetros de la laguna La Helvecia. Es un ambiente que nos gusta mucho y que a su vez ha contribuido, desde nuestro punto de vista y desde las actividades académicas, se constituye en un aula al aire libre. Es que es un lugar que se ama, se deja amar, es un lugar que a mí me inspira, es un lugar al cual uno viene y se relaja, disfruta, disfruta con mi familia, con mis amigos. Para mí es un paraíso. Esa es la palabra que siempre uso, para nosotros es un paraíso. A comienzos del 2000, los bañados de Saladillo sufrieron intervenciones, lo que provocó que se fueran secando. La Helvecia es la única laguna que se pudo proteger. Cuando yo tenía 18 años empezó la canalización, así que tenemos esa memoria de haber ido de los 15 a los 18 empezábamos a navegar en los bañados y podemos vivir esos 3, 4 años de bañados sin tocarlos con retros ni dragas que alteraron su nivel de bañados y se perdió por completo todo. Bueno, este es el canal La Brava, que se llama, que es el otro de los ingresos a los baños de Saladillo, este canal artificial que drena todos los excedentes del sur de Córdoba. O sea, la Laguna de la Helvecia actualmente está sostenida artificialmente por aguas de este canal. Los canales de La Brava y Río Cuarto afectaron el funcionamiento natural de la Helvecia. Es así que tanto el Club de Pesca como investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto se unieron para exigir una obra que mantenga la laguna con agua. El Club empieza a luchar incansablemente después de la canalización del 2001 y la lucha fue constante por el sentido de que vino la obra, canalizó, se secó todo, la laguna tenía 100 metros de costa, el panorama era catastrófico. Recuerdo años en verano donde prácticamente no ingresaba agua y el propio Club, empujado un poco también por el municipio, instaló una bomba rocera para que entrara agua. El nivel de agua que tenía en ese momento en la Helvecia era tan bajo que corría riesgo toda la fauna de peces. Actualmente, la Helvecia funciona o su nivel de agua está sostenido artificialmente. Por un sistema de canalizaciones se la alimenta cuando en realidad las lagunas en su estado original no tenían contacto ni eran asistidas por nada, era simplemente en la fluctuación de la freática y los aportes durante el exceso de agua durante la lluvia mantenían naturalmente ella y el resto de las lagunas. Bueno, la importancia de esto, de esta obra, es que le da vida a la Helvecia y podemos tener la laguna con agua. Si esta obra no permaneciera, lo que pasa con la Helvecia se seca. Así que es una importancia de vida o muerte para el Club. Actualmente, la mayoría de los humedales y lagunas pampeanas han desaparecido, debido principalmente al avance de la frontera agrícola. Para mí, el problema más grave es el canal que se hizo, porque cambió todo. Y eso fue obra de alguien que no sé, ¿a qué se refería todo eso de secar los bañados? Porque es algo que está, que estaba, que es algo que está en el mapa, que yo digo siempre. No es que lo estamos inventando. No es que se hizo una laguna, después se secó, después... Yo creo que en este momento, si no cuidamos los espacios naturales que tenemos, la humanidad se va al muere. Malos humedales. Sin agua no vivimos. Este es el segundo humedal de la provincia de Córdoba. Yo creo que la parte política, ¿no es cierto?, del partido que sea no me importa. Tendrían que darle un poco más de importancia a esta zona. Decimos que la recuperación de la laguna para la comunidad es un pequeño gran logro. Por supuesto, ¿por qué decimos pequeño? Porque si la comparamos con los grandes espejos de agua que tiene la provincia de Córdoba, por ejemplo, la Mar Chiquita, esto es infinitamente pequeño. Sin embargo, para la comunidad es algo importantísimo, porque es recuperar el único espacio natural que tenían para poder hacer actividades de recreación o simplemente por ir a un lugar natural. El que tiene que seguir existiendo es porque tiene que estar, no puede faltar. Esto si se llega a secar, sabe lo que va a ser, soja o animales, y se termina todo. Este lugar como... no hay otro lugar por acá cerca como este, ¿no? Mira que puede ser que siga, que siga esto que es tan hermoso, que siga creciendo. Es lo más lindo que tenemos acá en la zona. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la albecia siga existiendo? ¿Qué podemos hacer para que estos espacios naturales no desaparezcan? Probablemente para el futuro, uno lo que podría estar pidiendo es que la provincia le otorgue un estatus jurídico, como es, la provincia tiene un sistema de áreas naturales protegidas, incluir en el sistema no solo a elbecia, sino a todos los bañados de saladillo. Entonces, me parece que ahí sería una señal que podría dar el gobierno provincial. Decimos el gobierno provincial porque es el responsable del cuidado de los recursos naturales. Por eso hacemos señalamiento. Pero también sabemos hoy que se está discutiendo, y ojalá pueda salir, la ley de protección de los humedales. Esa es una ley que, de alguna manera, le daría más peso aún de cuidado, y sobre todo, cuidado en el tipo de uso que se hace de estos espacios tan sensibles y tan importantes para el mantenimiento del clima en un futuro. La única manera de cuidar lo que queda, y sería algo maravilloso poder recuperar algo más, es con alguna medida, una medida del gobierno que lo declare un parque provincial, una área natural protegida, para que en toda esta zona, determinar una zona importante, no se pueda quemar, no se pueda sembrar, no se pueda desmontar. Y desde la provincia tendrían que hacer un giro y hacer oído del reclamo del club que en el 2001 le estaba pidiendo a la provincia por las tres lagunas emblemáticas del club. Hoy el club tiene la primera laguna, pero siempre fueron las tres, la albecia, la del medio y la alabar. Hoy desde la institución se está pidiendo la regularización del nivel de la del medio y la alabar, para que justamente la superficie de agua que siempre disfrutó el club se pueda volver a recuperar. Así que estamos en función de conseguir esas dos lagunas más. Veremos cómo se puede hacer esta en mano de los de arriba, digamos, ¿viste? Porque las comisiones se esmeran, pero hacen todo lo posible. Pero se necesitan manos fuertes, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no.